Esa mañana del 4 de abril. Cerca de 2.000 docentes subieron a la ruta a la altura de Arroyito y fueron inmediatamente desalojados por la Policía Especial, enviada por el Gobierno Provincial. Las y los trabajadores de la educación, junto con miembros de la comunidad educativa, sostenían un reclamo que se extendió por más de 30 días de lucha para lograr una respuesta del gobierno hasta que se llevó al corte de ruta. Menos de dos horas después, se reportaban alrededor de 10 personas heridas de distinta gravedad, uno de ellos muy grave en el Castro Rendón, debido a un impacto de una granada de gas que le fue disparada a quemarropa a través de la luneta del auto en el que estaba. La situación se tornó de extrema gravedad y las y los docentes inmediatamente salieron a denunciar a las fuerzas policiales y al gobierno por la violencia inusitada con la que se actuó. Escoltados por hidrantes y camiones de fuerzas especiales, los y las trabajadores de la educación, mientras ya se retiraban hacia la ciudad de Senillosa, eran hostigados permanentemente y perseguidos por la policía en lo que se constituyó como una verdadera cacería humana. Cuatro heridos, tres en el hospital de Senillosa y ese compañero con heridas importantes que fue derivado de urgencia al hospital regional era Carlos Fuentealba, quien falleció a las pocas horas. El que disparó la bala de gas lacrimógeno que aquel 4 de abril de 2007 mató al maestro, se supo luego, fue Darío Poblete, un policía de 36 años, hoy condenado a prisión perpetua, responsabilizado por lo que la justicia caratuló como homicidio doblemente calificado. Aten Capital, por la construcción de una pedagogía de la memoria.